Rafael Monegro el Consejo Nacional del Parcelero y el director del Instituto Agrario Dominicano Guillermo García nos han hecho un desalojo y no hay forma, le he enviado dos solicitudes por escrito al director para que me reciba he ido siete veces al despacho para que me haga una entrevista y se niega a recibirme y como hoy la reforma agraria cumple 62 años de fundada desde 1962 al 2024 y hagamos un señor llamado al señor presidente para que designe una comisión encabezada por el Ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz Arsenio Rafael Toribio y Manuel Castro del Instituto Agrario Dominicano y una persona del Palacio Presidencial para que se investigue este caso y todos los casos que han hecho los gerentes a nivel nacional, ni en el gobierno de Jaime Rodríguez Guzmán, se han hecho tanto tollo como ahora en la reforma agraria. Pero estamos viendo que todos los documentos de la bala de que estos terrenos pertenecen a propiedad suya. Sí señor, pero eso es haciendo cubriéndose con el paraguas del gobierno haciéndole daño al presidente que el señor presidente no va con cosas mal hechas pero hay funcionarios que se aprovechan a hacer cosas mal hechas no sabiendo que una obra tan buena que lleva el presidente ellos la están empañando. Quiero que el presidente tome carta en el asunto. Me están diciendo algunos vecinos aquí de los residentes al lado que tuvieron casi ahora aquí casi 400 personas que querían matar a usted. Sí, unos parceleros que ella sentó para en la parte de atrás, le dio chiles de tierra para que le apoyaran porque esa tierra él se la apropió de ella. En este mes el día primero, el día 8 vendió dos parcelas, ellos ya habían vendido otra parcela Luis Mejía, agrónomo encargado de distribución de tierra, también vendió una parcela Aderson Camilo, administrador del proyecto que es responsable de lo que se hace bien y hace malo también supuestamente el que arrendó la de ese asentamiento se hizo entre funcionarios del gobierno y familiares de César Cabrera, Santo Paulino y Francisco de León es alcalde de Barranca y subdirector de Bienes Nacional ¿Piensa usted que el señor César Cabrera lo que quiere es robarle los terrenos suyos para venderlo a Vaca Muerta? Sí, César Cabrera es un cerdo es otaviano Hacen cuatro meses que tengo una querella en proceso en la fiscalía y no hay forma para someterlo ese hombre tiene que ir a la cárcel y mandarlo para el 15 de Azo que es una cárcel fuerte Repítanos su nombre Rafael Monegro El nombre de que quiere coger los terrenos suyos que están en el nombre de su propiedad César Cabrera en la parcela 134 del S8 de Toro Cenizo, La Vega Distrito Catatral, La Vega Gracias hermano Gracias 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 Gracias